Bueno, mucha atención con esto porque tenemos noticias bastante alentadoras con respecto a la pandemia y su permanencia dentro de nuestro territorio. Una proyección nacional habla de que en poco tiempo, en pocas semanas, tendríamos incluso cero casos positivos y solamente una cantidad de menos de 10 personas muy pronto en los hospitales, incluso en asistencia respiratoria artificial. Pero vamos a contarles de dónde surge esta proyección. No es ninguna predicción, pero sí una proyección que tiene, digamos, datos científicos para poder hablar de esto. Les contamos todo a través de diversas mediciones. Así llegamos a fin de año. ¿Qué dice la medición de Londres primero? Nos sitúa en este punto, esta curva corresponde a Paraguay y señala, después de julio, después de este nuevo pico, digamos, que tuvimos en el mes más crítico, en donde estaríamos, vamos a la siguiente placa, por favor, es aquí, en este lugar. Así empezaríamos el año 2022. Esto según el College Imperial de Londres. Ahora vamos a ver otra medición que corresponde al Instituto de Métricas de Estados Unidos. ¿Qué nos pone en esta proyección que habla de que en septiembre del año 2021 sea este descenso muy importante? Vamos a la siguiente placa, por favor, y acercamos esto para contarles. En el peor escenario, que es el rojo, tendríamos un pequeño repunte, pero si todos hacemos bien, hacemos buena letra, vamos a tener un octubre 2021 y un noviembre con muchos menos casos. Estas son proyecciones internacionales, pero mucha atención. Vamos a la siguiente placa para hablar de la proyección nacional elaborada por Salud Pública y un gran equipo de investigadores vinculados también a Conacyt. Y es la proyección a la que llamamos PIN 2040. ¿Qué nos dice esto? Vamos a la siguiente, por favor. El peor escenario es el punto rojo y el mejor, en realidad, es la línea azul. Es el que nos muestra que efectivamente, cerrando más o menos el penúltimo mes del año, tendríamos resultados muy positivos y una reducción mucho más considerable, incluso la que tenemos en este momento. Ahora bien, vamos a analizar acá con Mercedes y Carlos una simulación, porque esta herramienta está disponible para el público, una simulación que nos permite ver en dónde estaríamos según la fecha que uno pone en el buscador. ¿Qué datos les gustaría conocer, compañeros? ¿Cómo vamos a estar en 40 días? ¿Para el 10 de octubre? ¿Para octubre? ¿Los primeros días? ¿Cómo vamos a estar? Vamos a visitar esta página web y seleccionamos medidas del último mes y vamos al 10 de octubre. 10 de octubre y el resultado, escenario usando la transmisibilidad promedio del último mes, nos arroja esto. El 10 de octubre, si todo sigue así, si no existe otro brote importante, alguna variante, vamos a tener un promedio de 6 casos por día. 6 casos positivos por día, bajísimo. 18 hospitalizados y 16 en terapia intensiva y un promedio de 1 fallecido por día. Proyección a nivel nacional elaborada por científicos paraguayos. Ahora bien, queremos saber otras fechas. Carlos, ¿te animás a poner una fecha? Vamos a finales de noviembre. ¿Cuál es la proyección en el mejor de los escenarios? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a noviembre y le ponemos 27 porque ahí termina esta medición del CONACYT y también con el apoyo de la UAE y los científicos. Medidas del último mes para esta fecha. O sea, cero casos por día, esto lo dicen los investigadores nacionales, un hospitalizado y una persona en terapia intensiva. Qué bueno ver este tipo de proyecciones. Y ya no tenemos fallecidos, Juan. Sin fallecidos por día. Cero casos en el mejor de los escenarios. Quiero que sea noviembre. Totalmente, totalmente. Queremos llegar a ese punto. Pero obviamente, este es el mejor de los escenarios. ¿Qué pasaría en el peor de los escenarios? Los científicos consideran, vamos a cambiar, acá por favor, listo, donde dice, per sentir 75, que se considera el escenario, el 75 en realidad, el escenario en donde existe mayor circulación o propagación. En el peor de los escenarios, si existe un brote nuevamente, tendríamos 102 casos por día, súper alarmante. Tendríamos 129 hospitalizados y de estos, 39 en terapia intensiva y un promedio de 5 fallecidos por día. No queremos llegar a esto, obviamente. ¿Y de qué depende? En realidad depende de la colaboración de la gente, de la no flexibilización de las medidas y también de que todos nos cuidemos para que no exista la propagación de las diversas variantes que están generando preocupación a nivel mundial. Y en este punto no hablamos solamente de la delta, sino también de otras variantes que están amenazando con propagarse a nivel mundial. En este punto también hablamos de la variante colombiana. ¿Qué se sabe de esta variante? Lo siguiente. Detectada por primera vez en enero de este año, la denominada MU, presencia en 39 países, América Latina y Europa, está considerada como de riesgo emergente para la salud pública. Vamos a la siguiente placa, ahora sí, para ver por qué preocupa esto. Por la alta transmisibilidad, sería resistente a las vacunas, sería responsable de la tercera ola en territorio colombiano y finalmente podría tener más mutaciones peligrosas. Aparte de la delta, la variante colombiana llamada MU también genera mucha amenaza. Con un control exhaustivo de las fronteras y con la cuarentena exigida por Paraguay, se espera que por lo menos en territorio nacional se retrase la llegada de este tipo de variantes. Igualmente no estamos exentos de que esto pueda ocurrir. Vamos a hablar de otro tema muy importante que tiene que ver con la vacunación a menores de 12 años. ¿Cuándo van a poder vacunarse los niños? La información señala que atendiendo la amenaza que representan para los niños las variantes delta farmacéuticas como Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer empiezan a probar vacunas para niños menores a los 12 años. Pfizer ha dicho que espera tener datos de un ensayo de vacuna en niños de 5 a 11 años para fines de septiembre y la compañía podría solicitar que se autorice su vacuna para las edades más jóvenes poco después. La compañía también dijo que los datos para niños aún más pequeños, por ejemplo de 2 a 5 años, podrían estar disponibles poco después y podría demorarse hasta octubre o noviembre para su aprobación. A nivel local, escuchamos lo que señala el empresario representante de esta marca en nuestro país. Hoy día esta vacuna se puede utilizar a partir de los 12 años de edad. Entonces Pfizer está sometiendo a aprobación en el mes próximo seguramente las vacunas pediátricas que van a ser tres vacunas o tres dosificaciones, mejor dicho, de la plataforma Pfizer, en la cual van a ser la primera desde 5 a 11 años, la segunda es de 2 a 5 años, la tercera es de 0 a 2 años. Bueno, Paraguay tiene prioridad hoy día para Pfizer porque ha hecho una carta de intención en la cual está básicamente reservada, por decir, por llamar un nombre. Falta la formalización de eso, pero Paraguay recibiría en el primer trimestre del 2022 ya la primera partida de las vacunas pediátricas y así poder inocular a toda la población, a los niños, niñas en la edad escolar de 5 a 11 años, también en la franja de 2 a 5. y lógicamente para la parte de 0 a 2 ya a partir del primer trimestre del 2022. Entonces, esa es una noticia importante que Paraguay se haya adelantado a los hechos y poder ya prever lo que va a ser el inicio de las clases escolares presenciales a partir del febrero o marzo del año próximo. ¡Gracias!